Hola, mi nombre es Cristina y en mi México tenemos muchísimas áreas verdes. La contaminación ha sido disminuida notablemente debido a esto, y a que nos movemos por medio de la energía de los imanes. Ya necesitamos el combustible, ya es menos humo que se produce, y el aire que respiramos ahora es limpio.